León, en punto de las 20 horas con 5. De Disney también. En Puebla, sí, de Disney, en el canal de Disney. En León-Puebla, yo dije que ganaba Puebla, ¿verdad? Yo dije que ganaba Puebla en casa. Sí. Aquí van a empatar los dos. El Puebla está en la semifinal. Mayra. Gana León también. ¿Y pasa León? Pasa León, claro. Roms. Yo dije que iba a ganar León en Puebla y acababa ganar un 2-0 Puebla para pasar Puebla a semifinales. ¿Nano? Yo digo que se va a repetir lo del 2020. Puebla gana 2-1 la ida y la vuelta la pierde 2-0 y pasa León. Ok, entonces May dice que pasa León. Roms dice que pasa Puebla. Nano dice que pasa León. Yo digo que pasa Puebla. ¿Pues, carnal, tú de eso ahora sí que tú defines aquí? Sí, y igual que Roms, va a ganar 2-0 Puebla el de vuelta y pasa. Entonces estamos hablando que pasa... Sería América, Puebla y Atlas, Tigres. Atlas, Tigres. Tú dices que pasa Puebla, entonces. Sí, Puebla, Puebla. Ok, entonces América, Puebla y Atlas, Tigres.